¡Muy buenas gente de este mundo y no del otro! Soy AkatonMV y hoy les traigo otro capítulo más La parte número 15 de este maravilloso juego Sleeping Dog Un juego que me ha enganchado La verdad es que es como un GTA Pero en plan Hong Kong Ya sabéis como va el tema Creo que en noviembre, creo Bueno, yo ya había oído la noticia de que iba a salir para la Playstation 4 y la Xbox One Vamos a ir a entrenar mientras hablo con vosotros Vamos a ir a darle tal Vamos, que es un juego que me ha fascinado Y ahora como veis tengo la vestimenta de Goose Couser Goose Couser 2 Seguramente algunos conocéis el juego Los que no, pues invito a verlo Porque es otro juego bastante guapo A mí me gustó bastante también Como veis, pues Yo lo llamaba el protagonista de Goose Couser Scorpion Man Por el rollo de Scorpion En la camiseta, en la parte de atrás Y porque más o menos lo llamaban el hombre Scorpion Scorpion Vámonos por aquí porque estoy en un apartamento viejo No sé qué voy a hacer ahora Vamos a ver, Wister Street Solo una, una misión Pues vamos a hacerla Vamos a aprovechar que es la policía El color azul, pues es la policía Bueno, lo que voy por aquí Me encanta Yo no sé lo que es el traje Creo que lo liante Mira, incrementa Tengo armas ¿Esto qué es? Espérate Lol Chiquito pepino Vamos a ver Me ajusto la diana Uh, pues sí que mete un bombazo No, déjalo, déjalo, déjalo Déjalo pendiente Déjalo pendiente Porque viene la policía Y me cruje, vamos Que viene la ambulancia rápido Pero loco Eso es imposible, tío ¿Cómo puede venir la ambulancia en dos segundos? Ha quedado un testigo Sí, sí, corre, corre Uy, que te pillo, chaval Bueno, vamos a coger el coche Y vamos a seguir hablando Quiero aprovechar Ah, claro, ahora, claro Claro, como la he armado Pues ahora no me deja coger mi coche Soy malísimo, eh Bueno, no pasa nada Vamos a esconder el arma Vamos a... Y vamos a correr Este traje me hace más flaco de lo normal Pues voy a aprovechar En lo que vamos a la misión Y voy a saludar Ahora sí que tengo el papelito por aquí A cuatro personas Seguramente dos de ellas Por no se me van a dar cuenta Porque hace tiempo que me comentaron Y se me ha olvidado Y no he podido saludarlos Lo... Una de ellas Lo saludé en el vídeo anterior Bueno, dos de ellas Eh... Uno de ellos también vive cerca de mi... De mi casa Y vamos a saludar primero a... Mi amigo Max Se llama Max Max, sí Eh... Como... Como Max Payne El juego de Max Payne Pero él se llama Max... Eh... Max Crocs O algo así Un saludo para tus padres también Que son buena gente Sois buena gente Que se me pegue el micro más en la boca Porque joder Lo siento chaval Nada Max Espero que te guste la serie Que la disfrutes Yo sé que tú no comentas Porque bueno No tienes ese correo electrónico Dice que tú lo vas a hacer Para poder comentar los vídeos Y todo lo demás Te animo a hacerlo Ya tienes edad para ello, ¿no? Nada, un saludo Un saludo, un abrazo, chicos Nada, un saludo también a César César Ignacio Hace tiempo que no lo veo Comentándome vídeos O sí Son tantos ya Que no... A veces no... Pero no, César Un saludo a ti también Tienes este icono básico Que todos llevan Estoy dando vueltas Pero no estoy yendo a mi destino Porque estoy hablando con vosotros ¿Habéis dado cuenta? No... No me centro Voy a bajar el volumen Aunque vosotros no lo vais a notar Bueno, por aquí, por aquí, por aquí Chaval, quítate en el medio Porque sabes que... Uy, qué guay Nada, pues César Un saludo y un abrazo Otro de los chicos Que lo tengo por aquí debajo Es Jack Lobato Un saludo para ti también Otro chaval Que hace tiempo que no... Que no hablo con él Pero aún así Mi chaval, estoy dando vueltas Como un puto trompo aquí Más vueltas que un trompo eléctrico ¡Sí! Nada, hoy no me he tomado café Es coña Y creo que hoy la webcam Pues sí va a estar funcionando Porque en el capítulo anterior Básicamente no... No pudo ser, ¿no? Te ponía caras estúpidas Y no lo pudisteis ver Pero bueno, no pasa nada A ver Oye, ¿no os gusta el juego? ¿Os gusta la música? ¿Os gusta... ¿Os pone el rollo? ¿O no? En fin Bueno, pues paso a saludar a otra persona Y él se llama... Iván Que hace nada Bueno, hace nada Hace... Sí, hace nada Cuando grabé el vídeo Pues hace nada Gravé... Hablé con él Anda, que es una carrera ¿Puedo coger este coche u otro? Bueno, vamos a enteres de la carrera Porque si no, no voy a poder... Bueno, sí ¿Qué coño? Esta es clase C Clase C Todos son clase C Mierda Tendré que coger este El chopper Sí Bueno, pues Es lo que conduzco Espero no hablar de ese tema Concretamente Es muy triste Ahora diré... Perdón Nada, Iván Nos conocimos Bueno, él me comentó Tengo el ébola Y yo le dije Que eso no es un tema Para reírse Pero vamos No es porque nos ríamos del tema O porque suframos del tema O porque sea un tema delicado Para no cogerse a WhatsApp Pero si oye El pibe me comentó tal Y yo le dije Mira tal cual Y yo Nada, no sé qué Y tal Que no es mala gente Que es un buen chico Y me ha... Me ha... Me ha... Me he quedado flipando, ¿no? Porque el tema del ébola Que es un tema Que ahora se está rondando Y es muy delicado La verdad es que nos preocupa a todos Es un tema que nos preocupa a todos Y no me quiero imaginar Esa gente que vive al lado Por ejemplo, Iván Eh... Un chaval que vive al lado Del mismo hospital Donde están llevando a enfermos Aquí en España A enfermos del ébola No me quiero imaginar Cómo pueden estar Esas personas que viven cerca O sea, no... Bueno, pues chicos Un ánimo para ti No te preocupes Porque... Eh... Si miras Cómo te puedes contagiar Si miras un poquito de información Es muy difícil Tendrías que ser médico Científico Y estar Cerca O pegado Mierda Eh... Un 81% Tienes que estar cerca De los afectados Para ser contagiado Es a través de contacto físico O... Con alto riesgo Mira, al final he ganado Eh... Que de puta madre Nada, que no te preocupes, Iván Porque... No tienes nada que temer Si no... Estás cerca Cualquier movida Tú ya sabes Aléjate Y no... Y no pasa nada Nada Otro chaval Que he conocido hoy Y que me ha... Me ha... Alegrado Es el momento De haber leído Su comentario Y vamos a darle a estar Si no me entretengo Mucho hablando con vosotros Mientras me doy una vueltita Bueno, pues ya Otra de las misiones Mira la boda Toma ya Niño Y creo que solo tengo Esa misión Pues vámonos a la boda Niño Ahora sí que sí Esto es una épica misión Pues nada Un saludito también A... Es un nombre extraño, eh Yo te lo digo Porque tiene mayúsculas y minúsculas Trastocadas, ¿no? En su... En su perfil Pero bueno Eh... Es broma Eh... Se llama... Si... Sienka Sienka Un saludo para ti Sienka Te conocí hoy Y... Gracias por tu comentario Me ha... Me ha alegrado El momentazo Y me alegro muchísimo Que te guste la serie De verdad Eh... Me conmueve Comen... Esos clases de comentarios Me hacen sentirme Y me hacen... Y yo acabo de coger un camino Hablando contigo Me entretiene Sienka Me entretiene mucho Y eso no puede ser No... Es broma Que nada Que muchas gracias Si... Que... Que espero que te guste El... Vídeo Y... Ves Me pones nervioso Tío Al final vamos Tú y yo Vamos a tener Un romance Y eso no puede ser Eh... Mira a ver Eh... Es broma Es broma Yo tengo a mi mujer Que es una clipper Y ella Más que contenta Pero claro Que cuando revienta Revienta Eh... Ya sabes Como revienta En fin Un saludo Para todos Y para todos Aquellos que no nombro Y que aún así Sigue la serie También Muchas gracias Yo intento hablar Con vosotros Mirar la cámara Y mirar Que no me estampe Contra ningún coche Porque tampoco Quiero salir Por el parabrisas Mil metros Tela ¿Sabes? Me he desviado Medio pueblo Bueno Eso es un pueblo Depende de donde estemos Con el pueblo ¿No? Si es un pueblo grande Un pueblo... Tomáis caso Ya está Y al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La esquina La esquina Dios compadre Qué mal Qué mal Otra cosa que quería Comer Tío La acabas de cagar Intentaros Porque Básicamente Mi madre Me estoy cargando Más de uno aquí Espero que no me chica la poli No deja rastro ni nada Otro de los temas Que quería añadirle Vamos a intentar Hacer de este gameplay Un poquito más Para que vosotros También participéis Podéis dejarme En los comentarios Algo en particular Sobre el vídeo Que acabáis de ver Si queréis Que os salude En un próximo vídeo Para los que no Os he saludado todavía Os puedo saludar Sin ningún problema A mí estas cosas Pues me ¡Oh! Está aquí ¿No era donde compró La tía El traje? Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué pasa Podéis comentarme eso Lo demás ¿Qué pasó? Escoge tu smoking ¡Oh! ¡Oh! Me voy a quitar El mega traje ¡Oh! Qué gran putada Nada O sea Así voy metiendo Los trajes Un poquito ¿No? En cada capítulo Y ustedes lo veis Vamos a ver Qué elegancia Qué cool ¡Lul! En serio Qué pro El coche blanco Destrozado Sí Puta Vamos Bueno Ve al salón De fiestas Bueno Yo voy Yo voy Mira este copión Vamos con el coche Bueno pues eso Podéis comentarme también Aparte del vídeo Y aparte de Ser saludado Para otro lado Podéis decirme O pedirme Qué juego Os gustaría Que juegue Si está dentro De mis posibilidades De conseguir ese juego Y jugarlo Lo hago Subiré algunos capítulos De ese juego Lo que ustedes me pidáis No he hecho No he hecho capítulos En plan desafíos Porque no sé si atreverme Como por ejemplo Comerme una moñiga O No, no Eso no lo voy a hacer Olvídate Qué asco Tío Ahí está la boda Mira Qué bonito Eh amigo Me alegro que hayas podido venir Sí El puto amo Wey Uh El viejo este Tío Este tío Loco Este la va a armar aquí Vale Vale Vamos 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 a coger Vamos a coger Tu pedido Chaval Pues eso Comentarme un juego Que queréis que juegue No importa cuál Si es muy caro Oye Me lo tengo que pensar Pero vamos Que Si está dentro de mis posibilidades Si no pues ¿Qué ha pasado? Mierda Se ha oído Se han Se ha oído gritos ¿No? Corre chaval Corre Pelea Pelea Loco ¿Esto cómo Cómo ¿Qué ha pasado? Que te quites En medio Vamos 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 Nada Vámonos Hay que entrar Se armó ya Ya está Se armó Por aquí Vamos Sube chaval ¿Qué ha pasado? Yo loco No pueden dejar a la gente en paz Tienen que estar jodiendo Mierda Lol Y son los mismos Que trabajan Bueno Están ahí camuflados Que hijos de puta Tío Que armada ¿Qué haces? Zorro de mierda Pegándole a una tía Loco La armaste conmigo Loco Tú no sabes Con quién te la has metido Loco Loco No, no, no ¿Qué pasa aquí? Ya está Vamos a ponernos serio Vamos a ponernos serio Ya vale Ven para acá Mira Ven Ven ¿Qué es esto? ¡Oh! Eso me gustó, eh ¿Qué? ¿Te gustó esta? ¡Chapa! Toma, mira A ti la pierna Mira lo que aprendí Lo último que aprendí Levanta Venga, levanta Ven Mira ¡Ah! No se vio por la columna Mierda pa' tu culo Joder Puta mierda Loco Ni más sangre, tío ¿Sabes? Me estoy No, no Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a agarrar a este Vamos Otro al suelo ahí Uno menos Ahora, ahora Ahí Loco Se mete en delante, tío Te lo comiste, compa ¿Por qué? ¿Dónde vas? Quédate en el suelo Ven Ven ¿Dónde vas? Tengo que estar concentrado Ahí está Ven Me cago en la puta Tío, este ¿Qué? ¿Lo lió? ¿Eh? ¿Tienes algún pronto? Levanta Venga, venga Casi me mata ¿Eh? Hijo puta A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ya Que él tiene que estar colgado No me joda ¿Eh? Se habrá caído ya No sé Vale Vamos por aquí Uf Ni más sangre ¿Dónde tengo un arma yo aquí ahora? Mierda Oh Escóndete, tío Escóndete ¿Dónde está? Lo de puta Mierda que me mata No El puto Amor Niño El puto Amor El ve por Wilson Dice Cago en la puta Que armada Colega Que boda de mierda Tío ¿Qué ha pasado aquí? Chos Colega Dios La armaron Colega La armaron Tío La armaron A sacarla de aquí Pero si están muertos los dos Tío Se los cargaron Colega Que hijos de puta Tío Ya está La historia La historia No es lo que esperaba Que eliminen los personajes Por supuesto Dejan que entren Baila Hijo de puta Baila ¿Qué? ¿Qué? Te jode la pierna Te jode ¿Eh? Puto Vinca Cabrón Uh Se va a armar la de Dios ¿Eh? Se va a armar Se va a armar Se va a armar Se va a armar Ah No hay nada aquí Ah pues el viejo No tenía nada que ver Venga ya El puto viejo No tenía nada que ver Tío Que bueno Uy ¿Qué pasó niño? Mira el otro por allí Por abajo también ¿Qué pasa pincha? ¿Te dolió el dedito Gordo del pie? ¿O qué? Ten hambre Capullo Déjame cargar Dan Tranquilo Ya va Tú sabes que me gustan los pies ¿No? Vamos 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 Hostia puta Pa' abajo niño Hostia Asómate otra vez Ahí está Vámonos Vámonos Tú la puta boda Tío Mierda Con lo bueno Cago en la madre Que lo parió Colega Perros de mierda Con lo bonito Con una boda Ahí Bien Tal cual Capullos Algo más ¿Quién me está disparando? ¿Quién? ¿Quién? Tranquila Tranquila tía A ver ¿Por dónde voy? Por allí Aquí no hay nada Oye A lo mejor ni todo Hay una estatua ahí Verde tal cual Nada Pues venga Nos vamos Chiquita armada ¿Qué hijo de usted? Bueno Pues vámonos por aquí ¿Qué? Vale, vale Parece que está todo en orden por aquí El viejo tío El viejo Loco el traje quedó fatal Madre mía Madre mía tío Me he quedado blanco O sea Me he quedado flipando Ay mi madre Encima con una pistola Lleva tío Vale Tengo que sacarlo de aquí Antes de que se muera Por lo que veo Está débil Yo creo que Puedo equivocarme Pero creo Me va Super Estuve el espabilado Estuve saltando Los ninjigs Tío Vamos Venga tío Vamos No se puede correr más Ah pues sí Sí se puede correr más Mira Puto amo chaval El de rojo Falta el de rojo Baila La serenata Cabrón Vale Vámonos 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 Tú el capullo este Por aquí Venga 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 Que queda poco A chuparla Concentración Venga 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 Que nos vamos Joder de puta Chiquita armada Vamos 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 Corre Tranquilo Tranquilo que llegamos Entra en el coche Chaval Habrá que huir ahora Loco que rápido llegamos al hospital Necesito un médico Ya venga rápido Venga Bum bam bim bum Uff Hace su papel demasiado bien Diría yo Ahí guardando los datos Misión terminada Traje de boda Limpio claro Y el archivo de la casa de no se que más Vale Raimon Quedamos en el punto de encuentro Vale Poco más puedo hacer ya Porque mira Tengo el traje de toda la vida Ahí De Goose Couser Anda mira Ay Raimon Esto es un friki Ya va hasta los zapatos del tío Es guerra ahora No, no No, no Eres un copo ¿Vale? Tu trabajo es de enforcer la ley ¿No puedes recordar eso? Te voy a sacar ahora Me saco Tu trabajo era de llegar cerca a Winston Ahora, eso no es mucho de una estrategia Estar cerca a él Abre tus ojos, Raymond Yo soy Winston ahora Con él ido Voy a tomar su lugar ¿Quieres al presidente? Yo le reporto a él ahora ¿Quieres a los Redpulls? Yo soy uno de ellos Eso es lo que preocupa a mi esposa Tú eres uno de ellos ¿Quieres darse el mejor H.K.P.D. que haya tenido? ¿Tu mejor golpeado en el sol a Yi? Exactamente ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Venga, tira, tira Que como dije yo al principio de esta serie A mi mira que al final este Va a resultar Un cabrón Esto es otra pesadilla ¿Dónde despertaré? ¿En mi apartamento chachi? ¿O en el... O en el... En el feo, tío? Con el colchón Asqueroso y todo, tío Loco, pero tú no tenías un apartamento más ¿Por qué vienes para acá, tío? Es fuerte lo tuyo, de verdad Bueno, vamos a ver lo que nos espera en el siguiente... Partido En el siguiente... En la siguiente parte Que sería la número... Dieciséis Esta es la número quince Pista cuatro de Hoxun Reúnete con Axe Eh... Pues tío Tranquilo, loco Tranquilo Tranquilo Pues nada Chicos y chicas Eh... Lo dicho Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya sido entretenido A mi bastante Y lo dicho Si quieres comentarme algo Abajo en la descripción Suscríbete si no lo estás En el enlace... Bueno, en la descripción Voy a dejar un enlace Es una aplicación Para que estés al tanto De todo lo que subo En... En el canal Y bueno Comentar... Hay algo que no quería... Que no había terminado de decir antes Y es que me podéis pedir Que suba... Prácticamente... Eh... Cualquier cosa dentro de mis posibilidades Si puedo lo hago Y si no pues... Tampoco pasa nada, ¿no? Como ya dije Eso de los desafíos Pues... No sé si hacerlo Pero sí tenía pensado hacer llamadas... Llamadas de broma Podría ser los domingos O los sábados Eh... Haré un par de vídeos de esos temas Así en plan llamadas de... De cachondeo y... Llamaré a la sala gente y... Pues nada Esto es todo Ya hemos acabado Espero que... Les guste Y espero veros en un próximo vídeo Hasta luego